Fuerzas de Seguridad se coordinan para cuidar la producción de aguamala desde el Golfo de Santa Clara, esto ante el temor de que aumente la incidencia delictiva durante esta temporada como ocurrió en años pasados. Hay una organización total, desde el año pasado se custodió el aguamala por el ejército mexicano, la Guardia Nacional de la Policía Municipal desde el Golfo hasta el Puente, y desde el Puente hasta la Ensenada por medio del ejército mexicano. La prevención no es en vano, pues en el transcurso de un mes en 2022, dos contenedores de aguamala se incendiaron en las inmediaciones del ejido Rito, sumándose a otros dos robos con violencia a su transporte en esa misma carretera, por lo que ahora se ha subido el tema a la mesa de seguridad, manteniendo contacto con cooperativas pesqueras para estar preparados y evitar que el problema se repita. No hay absolutamente ningún problema, tenemos reuniones con ellos, estamos totalmente solidarios y coordinados con ellos, es lo que te puedo decir, no hay absolutamente ningún problema. ¿Tenido, alcaldes, que se pierda esa pesquería? Absolutamente, ninguna. En materia de seguridad, también se presumió la próxima adquisición de cuatro patrullas nuevas y otras seis del año 2014, además de la llegada de armamento para la Policía Municipal, esperando que con esta coordinación y equipamiento se logre proteger la producción de aguamala, que representa una derrama económica para la región superior a los 160 millones de pesos. Compadre Nibar, Meganoticias.